En la papelera, que entonces trabajaban muchas mujeres, muchas chicas jóvenes, y bueno, sí, bien, el trabajo bien. Estábamos a dos relevos, a las seis y a las dos, de noche no trabajábamos, y luego después pasamos para, digo pasamos porque otro y yo pasamos los dos, casi juntos, para Solvay. Allí surgieron nuevas fabricaciones, muchas, entonces se metió gente allí a trabajar e hicimos unos cursos, varios cursos en la fábrica mismo, relacionados con las fabricaciones. Y cuando ya empezó aquello a funcionar, pues a trabajar. Cuando salíamos a las dos, pues a las tres había que estar allí en clase. Me acuerdo que en invierno, en aquellos salones que había buen calorcillo, nos dormíamos a veces. Claro, había que haber madrugado, entonces relacionado con eso, pues daba el sueño. Bueno, primero, primero en puesto es un poco más de rondier, rondier es, allí le llaman rondier al que pasa por la instalación cada dos horas y con unas hojas de marcha y apunta a presiones, temperaturas, niveles, que también se registran en la sala de control. Pero bueno, había que pasar por la instalación. Y después yo estuve haciendo las muestras en el laboratorio. Lo que pasa es que cuando entramos nosotros, que entramos muchos, de construcción había muchísimos. De construcción de todo. Metálico y de tierra, de hormigón y de estructuras metálicas, mucho. La Nervión y demás empresas. Y bueno, una vez construido aquello, a trabajar. Bueno, a mí me dieron una casa, pero no llegué a vivir en ella. Allá en la ría, que a lo mejor Cholo sabe dónde está eso. Yo también. La casona, pero la casona había dos. Una que la tiraron aquí a la curva de la botica y otra toalla más allá. Que había oído yo que había sido cárcel. No sé. Estas son cosas que yo no llegué a saberlas. El casino ya creo que existía desde hace mucho. Se daban la comida y al día siguiente, si querías comer, elegías el menú para el día siguiente. Bueno, eso no estaba mal. Cuando tenías un hijo, podías llevarlo allí al hospital. Yo en sí lo hice. Con este que vive con Leo, que entonces era un crío, claro. Fíjate los años. Y lo llevabas al hospital, te revisaban, no sé lo que revisarían. Y te daban un bote de, ¿cómo le llamaba aquello? Un bote que cada 15 días lo llevabas a pesar. Que se decía a pesar. De pelargón o algo sería. Algo así. Que casi te daba para mantenerlo a los 15 días. A los 15 días volvías. A pesarlo otra vez. Que siempre se decía, voy a pesar al crío. Que era algo más que pesarlo. Sí.